5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha 5, 60, izquierda 2, tarde, derecha 5, izquierda 3, media larga, derecha 4, abre en cresta, cresta 60, cresta pequeña, izquierda 4, atención, derecha 2, abre en cresta, izquierda 3, larga, en cresta, pasado cruce 40, izquierda 3, derecha 5, izquierda 4, por decibel, cresta 60, izquierda 4, media larga, 40, derecha 4, cierra 3, y cierra 2, 40, izquierda 3, media larga, izquierda 2, 40, derecha 2, media larga, izquierda 5, larga, en cresta 40, izquierda 3, izquierda 3, en cresta, abre 60, derecha 3, larga, 40, izquierda 5, larga, en 2, cresta, salto, cresta 40, derecha 5, izquierda 2, larga, derecha 2, 40, cresta, atención, 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 izquierda 4, cierra 3, derecha 5, derecha 2, pasado cruce, no atajar, izquierda 4, pasado cruce, cresta, cresta pequeña, salto 40, izquierda 3, abre y cierra 40, derecha 3, cierra, izquierda 6, y derecha 3, en cresta, izquierda, izquierda 6, por decibel, derecha 2, en cresta, abre 6, y cierra 2, izquierda 3, larga, cierra 2, cresta 80, en cresta, pequeña, y cresta, atención, derecha 3, media larga, 60, en bache, izquierda 4, derecha 5, para izquierda 3, derecha 2, 40, cresta, bache, derecha 5, para izquierda 3, derecha 2, abre 40, izquierda 4, larga, cierra 80, en bache, y bane, cuidado, izquierda 4, cierra 3, y cierra, derecha 5, 40, izquierda 6, en cresta, 130, en bache, izquierda, izquierda 4, larga, 60, izquierda, 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 en cresta, cierra, izquierda 4, cierra, 60, izquierda 6, en cresta, izquierda 3, abre larga, derecha 3, larga, y cresta 60, Atención, derecha 3, cierro, horquilla derecha Cresta 60 Regoción, izquierda 4, cierro 2, 80 Derecha 4, 40, bache, hasta meta Derecha 4, 40, bache, hasta meta